Amigos, ¿cómo han estado? Sean bienvenidos a un nuevo video de Casa Fácil SB, tu canal de bienes raíces en El Salvador. Ahora estamos en Antiguo Cuscatlán, donde conoceremos una casa nueva que cuenta con 616 varas cuadradas de terreno y 375 metros de construcción. Prácticamente esta casa está nueva y si quieres ver todos los detalles pues quédate hasta el final de este video. También puedes suscribirte a este canal de forma gratuita y ayudarnos con un me gusta en este video. Al ingresar a la casa podemos notar las escaleras que nos llevarán al segundo nivel que veremos más adelante. También en esta área se encuentra la cochera que cuenta con capacidad para tres vehículos. Por supuesto aquí también tenemos un portón totalmente eléctrico. Y muy importante también el espacio para una bodega donde se pueden guardar muchas herramientas. Además en esta bodega tenemos la caja térmica. Por otra parte amigos, esta cochera cuenta con un grifo para que podamos lavar los vehículos. También en las gradas contaremos con luz independiente para subir de forma segura por la noche. Al llegar al segundo nivel encontraremos una amplia terraza con una vista espectacular a todo San Salvador. También es importante que sepan que aquí tendrás cerca farmacias, escuelas, restaurantes, centros comerciales y clínicas gracias a la buena ubicación de esta casa. En la fachada de la casa podemos notar unos amplios ventanales que nos permitirán tener luz natural dentro de la casa. También podemos ver que aquí afuera cuenta con iluminación led. Ahora desde este ángulo podemos notar cómo se encuentra esta terraza. Al entrar podemos notar la amplitud con la que cuenta esta sala. Además aquí también tenemos a la cocina que veremos en un momento y también las gradas que nos llevarán a las habitaciones. Pero antes de ver todo eso quiero mostrarles esta estancia que puede ser utilizada como salón de estudio. También al costado izquierdo tenemos el baño social. Ahora desde este ángulo podemos notar todo el espacio con el que cuenta la sala. Además este techo de doble altura hace que la casa sea fresca y se note mucho mejor la amplitud con la que cuenta. En esta área tenemos la cocina y como pueden ver cuenta con sus pantries de madera y acabados de losa. Ahora rápidamente subiremos las gradas para conocer las habitaciones. Recuerden amigos que si quieren suscribirse a este canal lo pueden hacer de manera gratuita. Solo recuerden activar la campanita de notificaciones y ayudarnos con un me gusta en este video. También te recuerdo que el precio de esta propiedad lo podrás ver en la descripción. Y si necesitas información personalizada puedes comunicarte con el agente inmobiliario Mario Rivas al más 503-7988-9533. En este momento amigos nos encontramos en la primera habitación y desde este ángulo podemos notar el espacio con el que cuenta. Además aquí tendrás un guardarropa muy amplio con acabados de madera. Y al costado izquierdo tenemos el baño con ducha completo totalmente privado en esta habitación. Por otra parte es importante mencionar que aquí tenemos las conexiones para instalar el aire acondicionado. Ahora entraremos a la segunda habitación y como podemos apreciar en el video cuenta con un espacio muy amplio. A nuestra izquierda podemos ver unos amplios ventanales y posteriormente aquí también tenemos una segunda puerta con acceso para las demás habitaciones que veremos en un momento. Pero siguiendo con el recorrido de esta habitación tenemos el baño con ducha completo totalmente privados. Además a un costado tenemos el guardarropa. Salimos de esta estancia y podemos ver que esta puerta nos lleva también a la sala familiar con la que cuenta este nivel. Y desde aquí podemos apreciar la sala, el comedor y la cocina. También desde esta ventana que tenemos frente a nosotros podemos ver todo el volcán de San Salvador. Amigos una vez más les recuerdo que el precio de esta propiedad lo podrán encontrar en la descripción de este video. También si necesitan más información pueden comunicarse con el agente inmobiliario Mario Rivas al más 503-7988-9533. En este momento estamos en la tercera habitación y como podemos notar también contamos con un amplio mueble guardarropa con acabados de madera y a un costado también encontraremos el baño con ducha completo. Salimos de la tercera habitación para incorporarnos a este pasillo. Como podemos notar cuenta con iluminación LED. Al llegar al fondo podemos encontrar la cuarta y última habitación. Este amigo será la habitación principal donde también contaremos con baño y ducha completo y un amplio mueble guardarropa. Pero además de eso amigos aquí contaremos con una puerta corrediza que nos dará acceso al área de jardín. Amigos hemos recorrido una propiedad de 616 varas cuadradas con 375 metros de construcción en antiguo Cuscatlán, específicamente en Cumbres de la Esmeralda. En esta propiedad hemos visto una amplia cochera para tres vehículos, área de terraza frente a la casa, una amplia sala, comedor y cocina y por último 4 habitaciones con guardarropa y baño completo en cada una de ellas. Y ahora estamos frente al jardín. Así que si te interesa esta propiedad amigos pueden comunicarse con el agente inmobiliario Mario Rivas al más 503-7988-9533. Te repetiré el número de teléfono para más información. Más 503-7988-9533. Por último te doy las gracias por haber visto este video. Aquí te dejaré más videos de propiedades de venta aquí en El Salvador. Te deseo todo lo mejor y nos veremos en el siguiente video.